El siguiente programa se lo dedicaremos casi en su totalidad al proyecto Ambulante Más Allá. Los llevaremos al claustro de Sor Juana, donde se presentaron los 10 documentales realizados por los equipos de Yucatán, Campeche, Chiapas y Guatemala, en el encuentro que tuvieron el 23 y 24 de agosto recientes. Y para las fiestas patrias, el estreno de Suave Patria, de Francisco Padilla, el panda. Este jueves 6 de septiembre por Canal 22 a las 9.30 de la noche. O en su repetición los viernes a las 2 de la madrugada.